Saluda en el nombre poderoso de Jesucristo Paso por aquí muy rápidamente en este video para pedirle encarecidamente su colaboración La colaboración de cada uno de los miembros de la Iglesia de la Torre Y no solamente de los miembros, sino de cada uno de los amigos que están en las diferentes plataformas ¿Cómo nos vas a colaborar? Primero, dándole me gusta y suscribiéndote al canal de la Iglesia Porque todos sabemos que el propósito primordial por el cual estamos acá Es de predicar el Evangelio a toda criatura Y que este Evangelio sea predicado hasta lo último de la Tierra Hemos estado viendo muy buenos resultados a través de las diferentes páginas de la Iglesia Y a continuación te vamos a dar una explicación en un video Cómo te vas a suscribir, cómo le vas a dar me gusta Y adicional, cómo puedes compartir estas páginas con un familiar, con un amigo O un compañero de trabajo, o un compañero de estudio ¿Para qué? Para llegar a muchas más personas A continuación, el video A continuación, comenzamos con la explicación del video Ingresamos en el icono de Facebook En el menú principal Buscamos la lupa Y colocamos Tipuic La Torre Ingresamos a la página de la Iglesia Le damos me gusta Y acá en inicio Corremos Hasta que nos aparezca la palabra comunidad Acá En esta parte Bajamos Hasta que nos aparezca Estos tres punticos Cómo hacemos Para compartir Le damos acá Y le damos enviar Como message O como mensaje Buscamos a la persona que queremos compartir La página Y le damos enviar El messenger A ver si se envió El enlace de la página Y en efecto Acá está Ingresamos a la página Y acá podemos ver Que ya estamos suscritos Y que ya le dimos me gusta Nuevamente ingresamos al icono de Facebook Buscamos nuevamente la página Y si queremos enviar un video Que esté en vivo O un enlace de una transmisión en vivo Que tenemos que hacer Acá ingresamos en el video Que queremos compartir Le damos compartir Buscamos a la persona Que queremos compartir Le damos enviar Adicional Como muchos de nosotros Tenemos grupos También podemos compartirlo Con los grupos Le damos acá en grupo Y podemos apreciar Que en este Facebook Tenemos grupo Le damos ministerio agresivo Compartir Y también se puede compartir Con el grupo Y bueno querido hermano Esto fue toda la explicación Señor le bendiga ¡Suscríbete al canal!